Y nos cruzamos a la provincia de Córdoba, a la localidad de Alto de Chipión. Allí nos atendió su intendente, el doctor Nery Carranza, que esto nos comentaba. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, qué placer venir a esta ciudad tan limpia y ordenada. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo se está preparando para entregar el mando? Que bueno, queda todo en familia, ¿no? Sí, sí, efectivamente. El 10 de diciembre va a asumir quien me va a reemplazar, que es Carlos Fullana. Actualmente es mi secretario de Gobierno. O sea, venimos trabajando ya hace varios años juntos, así que él participa de las decisiones que se han tomado y también, por supuesto, está al pie del cañón, como digo yo, siempre al lado mío. ¿Cómo se siente lo personal, doctor, porque ha tenido una exitosa gestión estos últimos ocho años? La verdad que uno, como todo, ¿no es cierto?, uno piensa que ha hecho todo lo posible para que las cosas salieran bien. Siempre decimos que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho desde el corazón, desde las ganas de hacer. Podemos haber tenido errores, como todos tenemos nuestros errores, pero siempre han sido errores, digamos, involuntarios y todo lo que hemos tratado de hacer es para el bien de nuestro pueblo. Así que yo creo que también ya pasaron estos ocho años, también se tiene que renovar esto. Yo creo que Carlos es la renovación, es una persona que no solo cuenta con mi confianza, sino yo sé de su honestidad y también sé de sus ganas que tiene de hacer. Así que creo que va a ser una gestión muy exitosa la de él. La gestión va a continuar e inclusive creo que hasta puede mejorar, porque Carlos está preparado para eso y nuestro municipio siempre en ese sentido ha estado ordenado. Hemos tratado de hacer las cosas lo mejor posible desde el punto de vista, digamos, de la economía también. Hemos tratado de gastar lo que teníamos, tratar de no quedar en deudas. O sea, yo creo que tiene un, digamos, un buen camino por recorrer. ¿Qué anhelos le quedó en el tintero que, digamos, el doctor cumplió con Chipión? Mira, una cosa que me quedó pendiente y espero que Carlos seguramente lo va a terminar, nosotros habíamos dicho de hacer una pileta climatizada. Lamentablemente se atrasó la obra de Gaja, entonces no pudimos llegar a esto, no pudimos cumplir con ese deseo que teníamos. Pero en lo demás, en general, lo que habíamos propuesto lo hemos cumplido y si vos me preguntas que hay algo pendiente es eso, pero bueno, vamos a apoyarlo a Carlos para que el año que viene ya la tenga porque ya el gas natural está en alto de Chipión. ¿Cómo se está preparando la ciudad? Porque hoy es Parque Nacional. Mira, nosotros en ese sentido ya venimos hace varios años porque esto fue un proceso, es un proceso que nosotros antes que se declarara Parque Nacional con los intendentes de la zona, de la Vera, de la Laguna, digamos, siempre estuvimos, nos reuníamos, venía también Adriana Nazario en ese momento que era diputada, que nos apoyó muchísimo. Fuimos a Iberá a ver cómo habían manejado ellos este tema también del Parque Nacional y bueno, aquí ya hay gente que se está preparando, teniendo lugares para que la gente vaya a ver, para avistajes sobre todo de todo lo que es las aves que tenemos en nuestra zona, la ave y todo lo que es también la fauna, lo cierto, admirar la flora. O sea, hay un montón de cosas que están comenzando, nosotros somos conscientes de que va a haber un turismo, un turismo internacional. No decimos que vamos a vivir del turismo, lo cierto, pero yo creo que es un ingreso importante y una forma de que vean y conozcan a nuestro pueblo. Doctor, ¿qué mensaje tiene para su gente ya que estamos en un año electoral? Mira, yo creo que en el caso nuestro tenemos que valorar todo lo que se ha hecho, todo lo que ha venido desde la provincia, pero sobre todo de Nación. Nosotros hemos recibido de Nación, por ejemplo, acá ha habido 42 viviendas que se han construido de parte de Nación y hay 7 que están pendientes de construcción que están esperando los primeros desembolsos. Además de eso, nosotros se hicieron 6 kilómetros de cordón cuneta, que no es poco, casi prácticamente no tenemos ninguna vivienda que no tenga cordón cuneta en nuestro pueblo. Un playón polideportivo con juegos, con un montón de cosas, ¿no es cierto?, que también hemos recibido desde Nación. O sea, hemos tenido una ampliación del dispensario, un plan para que la gente pueda disponer de maquinaria para poder trabajar. O sea, ha sido mucho lo que se ha recibido. Aparte de las viviendas del plan Casa Propia de Nación, que ya construimos 6 y nos quedarían 3 que comenzamos a construir ahora. O sea, hay muchas cosas. Yo sé que nuestro gobierno nacional ha tenido falencias, yo sé que también ha debido soportar un montón de cosas, una sequía grande como la que estábamos hablando recién, ¿no es cierto?, una guerra, hemos tenido todo lo que fue la pandemia, pero yo confío, confío en que vamos a salir adelante y confío en Masa en este momento, yo creo que es el que está más capacitado para continuar con los destinos de nuestro país. Por supuesto, también nosotros tenemos a nuestros gobernadores, Chiaretti, que fue un magnífico gobernador, hizo un montón de cosas, pero, bueno, en este momento yo creo que la decisión está entre Masa o Miley, según lo que dicen las encuestas, aunque uno a veces no puede confiar tanto en ellas, pero yo creo que la opción más, digamos, mejor para nosotros, para nuestro pueblo, es Sergio Masa. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.